Miguelito Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme Mi amor no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Gracias por ver el video